Ministerio, Cruz y Salvación presenta Preguntas y Respuestas con el Pastor Vladimir Silva ¿Existen los apóstoles hoy en día? A la luz de la Palabra de Dios podemos ver que para ser un apóstol se debían cumplir con tres requisitos. El primero de estos era haber sido llamado directamente por Dios. Cuando Jesucristo inició su ministerio, Él llamó personalmente a sus doce apóstoles. El segundo requisito era haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Esto lo encontramos en el Libro de Hechos capítulo 1. Y el tercer requisito era la capacidad de hacer milagros. Esto lo encontramos en todo el Libro de Hechos. Podemos ver que los apóstoles oraban por las personas enfermas y éstas eran sanadas. Aún las sombras de los apóstoles sanaban. En conclusión, para ser un apóstol se debía haber sido llamado directamente por Dios. Haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo y tener la capacidad de hacer milagros. Por lo cual, en la actualidad no existen los apóstoles. Gracias. 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 Gracias.